Hola, ¿cómo están todas y todos? Soy la profesora Marcia Maldonado, coordino el Internado de Enfermería en Urgencias y Unidades Críticas, además del curso Gestión del Cuidado de la Persona Adulta en el Área Hospitalaria. Y quiero invitarlos para este 4 de abril a estar presentes en la auditoría de la RNAO, en la cual vamos a mostrar lo que nosotros estamos haciendo en estos dos cursos para incorporar el aprendizaje en estas guías. Participamos en las cuatro guías que tiene la carrera como declaradas, pero además especialmente vamos a mostrar lo que hemos hecho en la guía de liderazgo, donde tenemos una metodología muy innovadora, pionera, que es la simulación clínica. En simulación clínica formamos a nuestros estudiantes en liderazgo transformacional y lo estamos haciendo en ambos cursos en tercer y cuarto año de la carrera. Así que participen y acompáñennos en este desafío de auditoría.